...en esta protesta, una protesta pacífica, de acuerdo a derecho, una protesta digna. No traudiquen, seguiremos hacia adelante. ¿Qué es lo que quieren? ¡No se ven! ¿Cuándo, cuándo, cuándo? ¡No se ven! ¡Ven! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! ¡Ven! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Beneficiarios del estatus de protección temporal conocido como TPS por sus siglas en inglés se apostaron este lunes frente a la Casa Blanca en Washington, D.C. para pedirle a la administración del presidente Joe Biden una nueva extensión del programa migratorio, que además incluya a otros inmigrantes que no cuentan con el beneficio y los permisos de trabajo. Por ahora, el Congreso tiene en sus manos dos propuestas de ley que contemplan opciones para que los tepecianos, dreamers y trabajadores agrícolas puedan optar a procesos de residencia o incluso de ciudadanía en algunos casos. Se prevé que en los últimos días del mes de julio el Congreso retome las discusiones sobre la ley HR-6 para votar. Sobre la reforma migratoria prometida por el presidente Biden durante la campaña electoral, analistas y lobistas señalan que aún no cuenta con el apoyo suficiente en el Congreso. Para la prensa gráfica desde Washington, D.C., Carmen Rodríguez.